Estamos de vuelta en noticias a las 7 pm. La jueza que conoce el caso de la desaparición de Cristina Zicaviza respondió a los señalamientos hechos en su contra por la Fundación Sobrevivientes por haberle otorgado permiso a uno de los involucrados de salir del país. Luego que los abogados de la Fundación Sobrevivientes dieran a conocer que presentarían una recusación contra el Tribunal de Mayor Riesgo B por autorizarle un permiso de salida a Joaquín Flores. Uno de los indicados en el caso de la desaparición de Cristina Zicaviza la juez que lleva este caso, Janet Valdés, señaló que la decisión la tomó de manera unilateral ya que la ley se lo permite pues el imputado únicamente está por los delitos de encubrimiento propio y aunque éste buscaba que se le retiraran las medidas de coerción únicamente se le autorizó un permiso de nueve días. Respeto mucho a la representante de esa fundación pero considero que no proporcionó la información íntegra sino sólo en parte y en principio pues quiero indicar que en este tribunal se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas de coerción que fue solicitada por el señor Joaquín Flores con el objeto de que se le accediera al tribunal a quitar o retirar o revocar el arraigo al cual él estaba afecto, el tribunal resolvió que no era factible y en la misma audiencia se indicó que si por motivos de capacitaciones o cualquier otro motivo él necesitaba salir del país debía de realizar su petición al tribunal para que se resolviera. Por su parte el abogado defensor señaló que están analizando las declaraciones de la fundación Sobrevivientes y de los familiares de Cristina Sicaviza pues sospecha que lo hicieron con la intención de malinformar a la población y de poner en mal al tribunal que lleva el caso. Las declaraciones vertidas por los representantes de la fundación así como por los familiares de Cristina Sicaviza quienes de forma tendenciosa están haciendo creer a la población que un tribunal que ha tenido una trayectoria intachable haya emitido una resolución que no está acorde a la ley yo creo que para cualquier conocedor del derecho es sabido que si uno cuenta con autorización del tribunal puede salir del país por lo que sí creemos una total irresponsabilidad o quizá una forma de dilatar un proceso si el juez Miguel Ángel Galvez autorizó a que una persona privada de libertad acudiera a una boda ¿cómo no va a tener derecho una persona que cuenta con una medida sustitutiva a salir del país?